suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero ay 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 cómo están las cosas tan interesantes bueno vamos a ver varios tokens que tenemos pendientes pues pues ahora 6 matrix o hoy si lo vamos a ver a ellos por otra parte a ver ya sé ya sé lo sé de sobra que es el día 12 y para eso pongo el calendario para que lo veamos sólo hay gente que lo ve antes de la hora y gente que lo ve después de la hora antes de las 12 horas de españa después de las 12 horas de españa y como es hora de españa pues si lo veis después pero lo más sorprendente es que hay gente que me dice no no que no es mañana y ya han pasado a las 12 siendo estando en españa o sea es increíble a las dos de la madrugada mañana en mañana pero bueno da igual lo importante es que tenéis en el vídeo de ayer bueno a un análisis bastante majete tenéis aparte ese calendario vale que debéis yo creo que todo el mundo debe estar atento y consultarlo y bueno vamos a ver cómo está bitcoin que en principio pues el s&p 500 que ha hecho vamos a ver estamos en cuatro horas vale bueno pues vemos que después de hacer el pulgar y ir a la parte inferior de más en la línea de tendencia y ha rebotado con ganas está intentando hacer un poquito de banderita un poquito de parada para ver si él es capaz de pasar esta zona de los 3.937 aproximadamente en la cual bueno no ha sido capaz todavía de subir mientras no rompamos esta línea de tendencia que tenemos aquí y robamos los máximos no hacemos nada realmente es una subida muy pequeñita pero bueno para ser el s&p 500 no es ni tan mal y cómo afecta esto al bitcoin pues lo que afecta es a que esto como un poquito ya a la espera a la espera a ver qué narices va a pasar mañana pero sí que tenemos una divergencia importante bueno vemos aquí pues que en él el volumen está bajando eso por un lado está cayendo de una forma bastante importante por otro lado teníamos la divergencia ya en una hora vale que bueno pues se ha hecho notar inclusive más o sea esto está bastante bastante claro y vamos a cuatro horas porque en cuatro horas que no teníamos no teníamos divergencia empezamos a tener algo un poco más ya más claro tenemos esta subida tenemos esta caída en volumen por otro lado también en cuatro horas y tenemos también el rsi un poquito en caída muy muy poquito es nada pero bueno ya nos empieza a indicar cosas interesantes tenemos el volumen es el rey es la primera que tenemos que ver la siguiente es la del rsi así que bueno está ahí ahí está muy pendiente de empezar a hacerse ya ya no hacerse sino pronunciarse hemos visto cómo se ha pronunciado más fuertemente la de una hora pues ahora lo que falta es que generemos la de cuatro horas que no tiene por qué siempre producirse divergencias cuidado que de aquí podemos caer directamente como si fuera esta zona 1 y 2 techos y nos venimos otra vez hasta la zona de 57 está por otra parte tener muy en cuenta línea de tendencia vale marcarla marcarla toque 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 el momento que nos apoyemos o la perdamos adiós y los apoyamos todavía tenemos vida en el momento de la perdemos pues ya sabemos que nos vamos otra vez a la zona de 50 aproximadamente r6 en cuanto a ethereum pues ethereum ha hecho algo muy parecido veis bueno tenemos también marcada la línea r6 subida 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 el momento que la pierda adiós no está siendo capaz todavía de pasar este máximo relativo pero si está lleva más tiempo en la parte superior muy cerca de romperlo o sea que en el momento que bueno pues tenga un poquito de fuerza la plaf lo romperá marcará un nuevo máximo zona de 1.380 porque pues porque es más cercano de estos puntos máximos que hay aquí y yo creo que es la zona en la que tiene que llamar tiene que haya una dos veces tres veces ya llamó varias veces pero que no puede que ahora pues ahora un mínimo yo creo que superior a este y este vale en torno a la zona de los 1227 1230 y bueno pues a ver si a partir de ahí puede puede rebotar con más fuerza eso es lo que yo veo vale todo queda a la espera de lo que pase mañana el total mar que después está cayendo un poquitito no demasiado está igual yo creo que ahora el mercado va a empezar a permanecer a la espera bastante la espera y la dominancia de bitcoin bueno pues haciendo pues lo que tiene que hacer en esta zona que es que hace una paradigna para decidir qué hace si va a como hizo aquí tontear en la línea de tendencia para perderla o va a hacer un rebote y intentará pasar la zona de los 40 del 42 como a 30 por ciento aproximadamente hasta que no veamos con un movimiento más claro no y más con incertidumbre de lo que tenemos entre mañana yo creo que los datos de ipc de eeuu van a ser buenos la cuestión es cómo se lo tome el mercado y la cuestión es cómo te lo tomes tú súper importante muy importante vale me cuidado con la operativa entre hoy y mañana sobre todo la primera el primer movimiento que haga porque suele ser una engañiza si no bueno yo voy a cada uno que tome las medidas que quiera conveniente pero ya digo que son momentos para decir vamos a ver qué pasa y en función de lo que pase pues ya actuar no actuar con lo que está pasando porque te puede dejar vamos fundido por otra parte bueno el dólar index intentando hacer solo esta zona está diciendo ahí la reclamo pero no está pudiendo de momento o sea que pasa la apertura y vamos a hacer varias altcoins que tengo preparadas que teníamos pendientes que en cuanto a estas altcoins tenemos por un lado vamos a ver que tenía por aquí poco 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 no 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 está haciendo nada la toca la media de 100 y está yendo es para atrás lo normal lo esperado ahora change ahora change no la está subiendo muy bien vista porque lleva un pepinazo importante vale lo único que creo que va a hacer un doble techo aquí en rsi ya lo estamos viendo el volumen poco a poco desde este máximo que hizo hace unos días ha ido cayendo en estos días vamos a ver qué pasa hoy yo creo que va a caer y va a caer pues como a la mitad del volumen más o menos de la de los días anteriores así que bueno pues con esa divergencia clara y la divergencia que tiene ese rsi pues ya sabes para para el movimiento ya está hecho ahora que podemos esperar pues que a esta zona que tenemos aquí que fue de máximos se nos venga a apoyar es más en la zona en la que ha llegado es una resistencia bastante importante toque toque aquí la perdió hizo de resistencia lo pudo y se nos vino abajo con lo cual es una zona bastante importante a la primera no va a pasar lo dudo mucho mucho muchísimo mira a ver si tiene algún fundamental para el movimiento que está haciendo que es bastante bueno pero yo lo miraría yo creo que el movimiento importante ya está hecho yo ahora mismo me saldría y esperaría un retroceso y a partir de ahí y si acaso volver a entrar si el mercado acompaña por otra parte me pides matrix matrix venga pues matrix que tiene una divergencia brutal fíjate la tenemos bastante clara pero qué pasa que cuando ha roto esta caída aquí en el momento que ha roto la línea de tendencia aquí al alza ha roto con muy buen volumen también al alza el precio entonces bueno la divergencia que tenías en volumen que es la principal la ha roto con esta estructura de volumen nuevo y la subida pero de momento la línea de tendencia que tenemos aquí no lo está marcando bastante bien si le tiramos un clon vale pues bueno podemos ver que estamos dentro se ha metido en un canal puede ser un canal que luego genere una cuña o no ya veremos a ver pero de momento está en un canal paralelo bastante claro igual yo ahora mismo lo que haría sería salir esperaba que llegue a la parte inferior del canal ver su comportamiento y a partir de ahí volver a entrar en todo caso esto ya depende de cada uno ya lo sabes esto es de gabriel de san sebastián luego teníamos bonk pero no tiene nada es un recién nacido o sea no existe como indice de mercado así que poco a poco que añadir lo tenía por aquí donde está es que estas cosas ya está difícil analizar el mercado vale para analizar esto ya no tiene sentido ninguno pero ninguno simplemente a tener una salida ha subido está haciendo una banderita y muchas de estas áreas lo que pasa que según salen hace una banderita empiezan a hacer el tonto al final vuelven a caer donde han salido vamos a ver no sé los fundamentales que tiene y es lo que tienes que ver si es un proyecto que te gusta adelante aguantar lo que sea lo que haga falta decir yo y le pego a todo el invierto en todos los proyectos nuevos que sale que me ofrecen yo yo invierto porque porque nunca se sabe si tengo que meter pues aquí meto x en otro método c siempre siempre sin desequilibrar mi cartera evidentemente si yo en vez de meter un 2 un 5 por ciento de mi cartera en un proyecto meto un 40 por 50 un 100% pues estoy gilipollas y lo estoy perdiendo todo evidentemente si se va al carajo pero si no pues bueno y acertar en unas y perder en otras diversificación en ese aspecto y nuevamente siempre guardando algo para estos experimentos y por otra parte tenemos adiós 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 este perdido yo porque no lo veo a ver ahí aquí como estoy si lo tengo delante de mi nariz del bueno ellos qué le pasa a ellos este ya tiene un poquito más de tiempo un año y pico más o menos el token tuvo una caída después del máximo una caída muy importante luego ya bueno que hay un poquito más suave pero también con una pendiente súper fuerte y ahora poquito a poquito ha ido más suave y está intentando si lo vemos aquí al final intentando hacer una zona horizontal en un valor que está cayendo de esta manera yo no entraría ni por asomo por otra parte dice bueno para entrar en un trade que tiene que cumplirse ahora mismo pues esta línea de tendencia por ejemplo que viene desde julio suficientemente larga con la cantidad de toques que tiene por la parte superior en algún momento si la rompiese y nuestra media naranjita se cruzase con la media moradita podríamos esperar subidas en la ruptura aproximadamente pues a la media de 100 por un lado que estaríamos hablando un 15% a la media de 200 por otro lado estaríamos hablando de un 45% vale pero más allá de eso más allá de eso y además no nos coincidiría con esta zona de paradinha que hubo aquí no lo veo es decir no para de bajar no para de bajar no para bajar yo es un valor en el que no no entraría no sé si tiene algún fundamental de algún tipo es más ni siquiera el rsi nos vale cada vez que ha tocado abajo ha subido un poquito si van a subir un poquito a ver tener en cuenta que cualquier subida de este tipo es un dineral vale todo esto sea desde este doble solo por ejemplo que indicó aquí para trading bueno pues se fue un máximo de un 184 por ciento ya una media de 78 por ciento o sea que es una subida muy maja ya lo sé pero riesgo premio es lo que nos tenemos que preguntar siempre vale la pena vale la pena el riesgo por muy así que lo veamos vale la pena el riesgo no hay otros tokens que puedan estar mejor sí que es cierto que bueno pues hacemos experimentos vuelvo a repetir lo mismo que decía con bonk no pues somos experimentos en este caso no hay tanto experimento ya tenemos más fundamentales ya tenemos un proyecto que ya un año y pico ya ha salido a mercado vigilar eso en fin chicos no me enrollo mucho más bitcoin está haciendo la paradinha en la parte superior de ese rango en el que estamos a ver si esa resistencia la la podemos pasar e ir a la importante que estaba esta zona en la línea roja en la zona de los 18.000 y bueno como digo siempre invertir con mucha cautela a ver cómo ver el mercado esta tarde y que la paciencia os acompañe chao